hola 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 buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los habitantes de este maravilloso pero putrido más bien universo vamos a ver una pequeña característica que tiene facebook para ver si ustedes pueden sacarle provecho a la información que uno puede capturar desde aquí obviamente hay que ingresar a nuestra cuenta cualquiera que ésta sea y vamos a darle clic derecho esta es la barra principal de facebook donde aparece pues obviamente todas las opciones de configuración y demás clic derecho cualquier parte de la barra azul y vamos a darle clic en ver código fuente de la página y toda la información que nos aparece allí es de suma importancia quizás les tarde a ustedes un poquito en cargar eso depende de la máquina que tengan obviamente y de la cantidad de porquería que guarden en facebook y vamos a dar control f en la página para poder buscar lo que necesitamos buscar en este caso vamos a escribir allí lo siguiente inicial chat friend bueno ahí ya lo lo encontró es este que está aquí señalado de color naranja inicial chat friend list entonces aquí va a aparecer una cantidad de códigos organizados y en teoría esos códigos que están organizados se organiza precisamente de manera de importancia entonces el primer código que aparece allí que es este 563 no sé qué bla 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 hasta acá nos va a permitir encontrar a la persona a la que está asociada ese código si lo copiamos y vamos a una pantalla de facebook y copiamos lo siguiente en esa pantalla de facebook www.facebook.com vamos a darle slash profile .php sin interrogación id p igual y aquí dentro del igual vamos a poner ese número que nos apareció al principio y le damos enter seguramente nos va a mandar directamente al perfil de la persona que corresponde ese número entonces hagámoslo otra vez busquemos otro numerito que está por aquí digamos este acá lo copiamos abrimos www.facebook.com slash profile.php signo de interrogación id igual esto y nos va a aparecer obviamente la otra persona a la que corresponde ese perfil entonces es muy fácil encontrarnos con información que puede ser importante como el código de identificación a través de esta pantalla de código completo de facebook entonces hay personas que concluyen que esta es la lista de personas que visitan mi perfil y es posible que sea así porque de cualquier manera uno puede encontrar que si se hace el ejercicio completo con todas esas identificaciones a veces uno encuentra personas con las que nunca ha chateado y efectivamente son porque es que bueno ahí dice initial chat friend list quiere decir que es la lista de chat pero si se encuentra uno con alguien con el que nunca ha chateado seguramente también debe haber un código interno por parte de facebook que relaciona las visitas con el pues obviamente las personas que están dentro de nuestro círculo de amigos entonces para mí en mi conclusión este es el procedimiento para poder ver quien nos visita y obviamente si alguien muy inteligente logra hacer un script usando este esta codificación pues simplemente generará una aplicación que lo automatice y no de esta manera tan pues no es difícil pero si puede ser un poquito engorrosa listo ojalá lo hayan disfrutado muy cortico este vídeo pero así lo pueden aprovechar nos vemos entonces en una próxima oportunidad hasta luego